Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al Devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 29 de marzo. Vamos a ver la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 30, versículos 1 al 15, con el título, El liderazgo espiritual de David en tiempos de crisis. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, jezraelita, y Abigail, la que fue mujer de Naval, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Lo primero que vemos, hermanos, aquí en el pasaje de hoy, es que tristemente cuando las cosas van mal, los líderes son los que son señalados. De la misma manera que muchos se rebelaron en contra de Moisés, cuando él estaba guiando al pueblo de Israel durante el éxodo, y se quejaban con él y le decían, nos has traído aquí al desierto para matarnos. Igual aquí, la gente buscan apedrear a David. Es por tu culpa, David, que pasó todo esto. Hermanos, los líderes son seres humanos, aunque no lo crean, los presidentes, los gobernadores, los presidentes y ejecutivos de compañías grandes. Siervos líderes como los pastores en las iglesias y padres del hogar son seres humanos y se desaniman. Pero vemos cómo David, en vez de pelear con el pueblo, en vez de atacarlos a ellos, David toma todas estas cargas y los lleva directamente a Dios en oración. No querían apedrear, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vemos la madurez de David como siervo líder. Y dijo David al sacerdote Aviatar, hijo de Aimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Aviatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, Dios le respondió, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Vemos cómo David lleva todas sus cargas a Dios en oración y consulta a Jehová. Dios, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? ¿No lo que yo quiero hacer o lo que yo pienso será mejor? ¿Yo no dependo de mi propia sabiduría limitada? ¿Yo no me dejo llevar y guiar por mis pensamientos o por mi corazón? Quiero que tú me hables, oh Dios, y yo quiero obedecer en fe. ¿Cuál es tu buena y perfecta voluntad en todo esto? Y Dios le responde, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David inmediatamente obedece en fe. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y es otra cosa, hermanos, que a veces los siervos líderes quieren agradarle a Dios y están seguros de que esta es la voluntad de Dios. Tienen esa convicción, aunque esta decisión no sea la decisión más popular y aunque quizás no todos me apoyen y habrán personas que luego no me siguen. Como vemos aquí, David empezó con los 600, pero llegaron a Besor, torrente de Besor, y se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres. Un tercio de sus soldados se quedó ahí, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y quizás estos no se rebelaron en contra de David y quizás no le dijeron, mire, pues no queremos, no es la voluntad de Dios que vayamos tras los amalecitas. David dijo que estoy seguro que aunque no todos me sigan, estoy obedeciendo a Dios, que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y sigue, persevera, no se rinde. Y vemos la provisión de Dios. Cuando uno le cree a Dios y obedece en fe, Dios provee. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan y bebido agua en tres días y tres noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven, el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita. Y me dejó mi amo hoy hace tres días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los sereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a ciclar. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Interesantemente vemos un contraste entre David y Saúl. Si se acuerdan el pasaje del día domingo, donde Saúl estaba tan desesperado que venían los filisteos a atacar, y le pidió a Dios primero, pero cuando no recibió ninguna respuesta de parte de Dios, buscó una divina en Endor, y la hizo llamar a Samuel. Saúl usó medios ilegítimos, que él sabía no le agradaban a Dios, para encontrar una respuesta. Y acudió hasta cosas, podemos decir que sobrenaturales, y no recibió la respuesta, porque fue en contra de la voluntad de Dios. Pero vemos a David aquí, que consulta a Dios primero, Dios le responde, él obedece en fe, y de la manera más, podemos decir que natural por una parte, o sea, no es una adivina la que le da la respuesta, ni el espíritu de Samuel, sino que es un hombre egipcio, que lo han dejado para que se muera ahí en el camino. Es algo, podemos decir que natural, pero a la misma vez sobrenatural, porque se ve la mano de Dios, se ve la soberanía de Dios. No sé si alguna vez ustedes, hermanos, han experimentado algo parecido, están buscando una respuesta, alguna provisión, y se topan con una persona regular. No es como un ángel, no es con, así, no es un milagro sobrenatural que se hace. Pues te topas con alguien, y es algo, pues, natural. Pero a la misma vez tú sabes que es algo sobrenatural, porque fue Dios el que puso a esa persona ahí. Sí, Dios puede hablar a través de asnos, y puede usar cuervos para alimentar a un siervo. Él puede mandar codornices y maná del cielo, pero Dios también obra a través de la gente. De una forma natural, y a la misma vez sobrenatural, porque sabemos que es Dios el que puso a esas personas ahí. Vemos el liderazgo espiritual de David, que de forma muy diferente a Saúl, consultó a Dios con humildad y con fe. Obedeció a Dios, no como Saúl. Dios le había dicho a Saúl, quiero que tú entres y que tú elimines a todos los idólatras, la gente de la tierra, los gentiles. Y Saúl no obedeció. David, aquí en el pasaje de hoy, obedece a Dios, y aunque no muchos le siguen, aunque experimenta oposición, dice, no me importa lo que digan las personas, lo que piensen los demás, voy a obedecer a Dios. Y Dios provee. Dios lo guía en cada paso que Él da. Hasta usa a un siervo egipcio, casi muerto, para confirmar el camino que David debe de tomar. Así que oremos, hermanos, para empezar el día de hoy. Oh Dios, aprendo del liderazgo espiritual de David. Y habrá oposición, que muchos se quejarán de mi liderazgo tal vez. Me van a atacar, me van a querer apedrear. Pero ayúdenme, en vez de enojarme con ellos y pelear con ellos, a llevar las cosas a ti en oración, a escuchar tu voz, a discernir tu voluntad, y obedecer en fe sabiendo que a pesar de las muchas pruebas que podrán haber, la posición, y pues tristemente veremos que no todos te siguen con tanto entusiasmo y tanta entrega, que yo siga confiando en ti, que siga obedeciendo paso a paso en fe, y que tú proveerás, que tú me guiarás cada paso que yo doy. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Y acuérdense, hermanos, que los invitamos al culto de bautismo hoy a las 7 y 50 de la noche en la iglesia. Se bautizarán Dani Ramírez y Brian Prieto. Así que asisten, hermanos, para celebrar el bautizo juntos. Yo los bendiga, amada familia Antioquía. Gracias.